La expectativa es que tengamos una reunión en la que todos los participantes comprendan el momento que estamos viviendo y vengan con espíritu negociador con ganas de dialogar ampliamente sobre el tema que nos convoca y para poder llegar cuanto antes a una solución que dé satisfacción por un lado a los pedidos del sector sindical y por otro lado a las posibilidades del sector empresario. ¿Hay consenso en el sector empresarial justamente respecto de los montos? ¿Es posible aumento? Sí, va a haber aumento. Ayer se reunió el sector empresario y por supuesto trae su estrategia que por razones de cortesía no lo podemos anunciar antes por los medios de comunicación aunque comprendo que hay una expectativa importante sobre el tema pero creo que venimos con una posición razonable, justa y si todo sale bien nos pondremos hoy mismo de acuerdo y las cifras están oscilando en los valores que todos nos imaginamos que tienen que ser porcentaje de aumento parecidos a los que han logrado las paritarias más importantes en las negociaciones que se hicieron este año. ¿Ahora qué le parece? Bueno, Moyano el año pasado firmó acuerdos entre 18 y 20% y no entiendo por qué ahora sale a pedir 35%. Creo que por ese lado hay que encontrar la razón y la justificación de su automarginación.